Música Bueno, vamos a continuar nosotros en la actualidad Ustedes han visto que hoy no está, por supuesto, con ustedes Sergio, normalmente está, yo únicamente sé estar los miércoles y viernes Pero ustedes saben que Sergio está viajando, qué grande Sergio lo que ha conseguido, ¿no? Ustedes saben que ha sido invitado especialmente por la Agencia Córdoba Turismo Para recorrer diferentes lugares En este caso va a ser martes, miércoles y jueves, así que va a estar los tres días con ustedes Y justamente el Fan Press comienza este martes Saliendo justamente desde la Agencia Córdoba Turismo a partir de las 9 Les voy a ir contando más o menos de qué se trata Van a visitar la bodega del Gredal Almuerzo de tres pasos en la bodega Luego se van a trasladar a la capilla histórica de San Pedro Norte y su estancia Disfrutando de una merienda en la estancia, por supuesto Posteriormente van a ir al poblado de San Pedro Norte Y por la noche, alojados en una hostaría municipal Que habrá un importante asado para agasajar a todos los medios presentes Con la bienvenida del Intendente ¿Qué tal? Eso es el día de hoy Y yo mañana les voy a contar cuál va a ser la actividad que va a tener justamente Sergio con la gente de la Agencia Córdoba Turismo y todos los medios que han sido invitados Algo realmente muy lindo Así que van a tener unas imágenes espectaculares en los próximos días Seguramente miércoles, perdón, jueves y viernes van a tener unas imágenes El viernes especialmente, ¿no? De todo lo que ha visitado y de todo lo que ha conocido La gran suerte que ha tenido Bueno, vamos a continuar nosotros en la actualidad en el día de hoy Nos vamos ahora a Capilla del Monte Porque se presentó el documental Lago Escondido Se trata justamente de uno de los directores del documental Que es Camilo Gómez Que dé mayores explicaciones con respecto de qué se trata este importante documental Lo vamos a escuchar Mi nombre es Camilo Gómez Soy el director de la película que acabamos de ver Pero bueno, como siempre digo El cine es un hecho colectivo No solo por lo que tiene que ver con un equipo de trabajo Que siempre es muy importante Desde la luz hasta el montaje, el sonido, todo Pero en este caso todavía no es más Porque bueno, como ustedes han visto Hemos estado con los compañeros y compañeras Que han hecho la séptima marcha al Lago Escondido Entonces la película es mucho más colectiva De la que hemos hecho, por lo menos nosotros, con anterioridad Y es un orgullo verdaderamente para mí estar acá en Córdoba Porque realmente hubo una presencia cordobesa muy fuerte en la marcha Algunos compañeros lo han visto allí, presentes Eran siete u ocho en la columna de montaña Pero habían otros compañeros que estaban en el camino de Tacuifi también Bueno, ahora está acá con nosotros Sergio Camilo Cuesta Que ahora vamos a charlar también un ratito con él Que lo han visto allí en la película Y bueno, digo Esta película se hizo hace un año atrás La situación ya estaba complicada Y ahora la situación está un poco más complicada todavía Porque como todos sabemos, todos y todas sabemos Están intentando incluso tirar atrás la ley de tierra La ley de tierra ponía un freno Un freno a la venta de las provincias a capitales extranjeros Ponía un límite, creo que era del 15% Que no se vendiera más tierra al extranjero Y ahora se está tratando de tirar para atrás de esa ley de tierra Entonces uno se pregunta ¿Qué va a pasar en este país con nuestra nación? Si surgen otros lagos escondidos Otros feudos como este Que funcionan de esta manera Nos hacen sentir a los argentinos Como extranjeros en nuestro propio país O peor que un extranjero Porque realmente lo que acabamos de ver Es de una bestialidad tremenda No han tenido problema en tirarle caballos encima A mujeres, en romperle palos en la cabeza Tirarles piedras Más todo lo que vimos que hacen Cuando uno se acerca de noche A un lago, un lago es público Lo dice el Código Civil de la Nación Argentina Los lagos navegables son de todo cierto A nosotros podemos acercarnos Salvo el de este feudo británico Joel Lewis Bueno, allí lo estábamos escuchando Detenidamente Esto ocurría en Capilla del Monte Con este documental En el cine de Capilla del Monte Lago escondido Vamos a continuar Tengo para el tercer bloque No me he olvidado la parte deportiva Tercer bloque Vamos a hablar de la parte deportiva Todo lo que pasó anoche Con la definición Porque tenemos que hablar Cuáles son los equipos Que ya han clasificado para las finales En la Liga de Fútbol Profesional De la República Argentina Así que todo eso lo vamos a dejar Para el otro bloque No me he olvidado De la parte deportiva Ni mucho menos Vamos ahora a escucharlo Al gobernador de la provincia de Córdoba Ya llora Porque usted sabe que ha participado En la cena anual Del CIPEC Que es el centro de implementación De políticas públicas Para la equidad Y el crecimiento en Córdoba Así que lo vamos a escuchar entonces Al gobernador Ya llora Que estuvo justamente en esta cena Yo creo que hay un amplio consenso Esta ley que se ha presentado Tanto con el partido fiscal Como lo que si querés Te llevo después al pacto de mayo Que se va a firmar en Córdoba Nosotros estamos totalmente de acuerdo Con el pacto de mayo Y creo que hay un avance Muy importante Para que la ley pueda salir Hay artículos que claramente Se están viendo en las comisiones En la cual hay un clima de diálogo Para hacer algunas modificaciones Y estando esas modificaciones Creo que el presidente Va a poder contar con este instrumento Para poder sacar la Argentina de ganancias ¿En qué situación está la negociación En la zona de la arquitectura Y la mayoría de ganancias? Nosotros, usted sabe En el primer momento lo planteamos Se empezó con una cifra Que para nosotros Era una cifra de devolver a ganancias Para los trabajadores Porque era 600, 700, 6 pesos Piensen que el salario promedio En el caso de la provincia de Córdoba Eso nosotros lo rechazamos Después se presentó otra alternativa Y la alternativa que nosotros Estamos viendo hoy Con el incremento Cuando presenten la ley Estaría arriba del 1.800.000 pesos Con lo cual ya se empieza a convertir En una cifra que deja fuera La mayoría de los trabajadores Así que estaríamos En una puntura más de acuerdo Una cifra de 1.600.000 Estaría más arriba todavía Sí, sí, por eso vamos a esperar Pero claramente Ya no son los 600, 72.000 pesos Que se planteaban en el primer momento Y que nosotros Claramente habíamos rechazado Bueno, ahí lo escuchamos Al gobernador de la provincia de Córdoba Yaillora Que hablaba justamente Con todos los periodistas ¿No es cierto? Que le hacían Una serie de preguntas Por supuesto Y de toda la situación Que se está viviendo Por supuesto en el país Y lo que se está viviendo También en nuestra provincia De Córdoba Donde la situación Por supuesto Sigue siendo complicada Prácticamente En todo el país Lo vamos a ir ahora Lo que fue Esta gran peña El pasado sábado En San Esteban Muchísima gente Estuvo totalmente colmado Este hermoso salón Que tiene en la municipalidad De San Esteban Y esto fue organizado Por la gente De Felipe Costa Que es un conocido bar De nuestra localidad Esta gran peña Que se realizó Justamente en San Esteban Y con la presencia De este excelente grupo Los Coplanacos Este dúo santiagueño Que realmente cantan Muy muy bien Y que la gente bailó Toda la noche Toda la noche Fue una fiesta bárbara Lo vamos a escuchar Un poquito Los Coplanacos ¡Vamos! Sería capaz de volar toda la noche con tu pañuelo Palomita de tu mano, que se escapa y te da mi pecho Palomita de tu mano, que se escapa y te da mi pecho Milagro de toda santa, no hay nada que brille como tu cuerpo Cuando baila tu mirada, alumbra la copla de mi deseo Cuando baila tu mirada, alumbra la copla de mi deseo Sería capaz de pedirle a la luna que me baile a correr No hay nada que brille, no hay nada que brille No hay nada que brille, no hay nada que brille No hay nada que brille, no hay nada que brille Sin sangre no podría contarte mi vida y lo que siento Bueno, ahí los estamos escuchando los coplanacos, este excelente dúo salteño Que viven hace ya un tiempo largo, viven aquí en la provincia de Córdoba Y que tuvimos la oportunidad de tenerlos aquí en la cumbre hace ya varios años Donde fue en la peña del Festival Nacional Infantil de Folclore Esto, sí, les digo, esto se hace ya bastantes años cuando eran esplendor Recién habían venido a vivir aquí en la provincia de Córdoba, los coplanacos Que estuvieron en San Esteban, reitero, el pasado sábado Un lleno total en este salón, ¿no? Lleno, lleno total, una gran, gran peña, una gran fiesta que se desarrolló ahí Nos vamos a la pausa, regresamos en un instante Acompañado por productores agropecuarios y referentes del sector ruralista El gobernador Martín Yallora habilitó un tramo de la pavimentación de la ruta provincial número 10 Que une las perdices y punta del agua Al mismo tiempo, el gobernador firmó convenios por obras para General de ESA Las perdices y punta del agua por más de 650 millones de pesos En Córdoba, a pesar de la crisis, seguimos haciendo Gobierno de Córdoba La iglesia de San Luis Obamac Soldado La iglesia de San Luis Obamacять Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cada 15 días sorteamos dos órdenes de compra de 5.000 pesos cada uno. Hacé tu compra en los comercios adheridos. Llená el cupón y ya estás participando. Hoy más que nunca, comprando en la cumbre, ganamos todos. Centro Comercial La Cumbre. Mandrágora, almacén natural y orgánico. Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, La Cumbre. Teléfonos 3548-590-183 y 351-367-8679. Con más de 20 años de trayectoria, brindando prestaciones médicas integrales y una extensa red de servicios y centros propios en todo el país, Sano Salud llega para facilitar el acceso de las personas al cuidado de su salud, incluso en zonas remotas de la Argentina. Ofrecemos cobertura a costo cero y planes superadores a un precio muy conveniente y con la experiencia en salud que nos caracteriza en todo el país. Asociate por WhatsApp al 11-2773-9670 o llamando al 0-810-345-0622. También podés visitarnos en nuestra web sanosalud.com.ar ¡Suscríbete al canal!